¡Nosotros somos la New Family! Y directamente desde la media luna sur, nos invitamos este 30 de agosto en el barrio Policarpa para celebrar este gran evento en nombre de todos como hermanos colombianos que no me daría a Policarpa hasta la barrieta como una mujer revolucionaria que como muchas otras ha dado su vida por la independencia colombiana y como nosotros, dando el hip hop y el arte para cambiar el pensamiento y emancipando la mente ¡Nos finjas! ¡Nos finjas! ¡Nos finjas! ¡Nos finjas! 30 de agosto ¡Colombia! ¡Mucha buena! ¡Nos finjas! ¡Festival!